Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Morenita linda y todavía no te lo he dicho Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Morenita linda y todavía no te lo he dicho Pero ya es la hora que lo vaya sabiendo Que yo soy un hombre soltero y sin compromiso Pero ya es la hora que lo vaya sabiendo Que yo soy un hombre soltero y sin compromiso No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tus penas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No guarde más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. No guarde más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella.